Lo que pasa es que obviamente nosotros nos vemos afectados y eso también es normal y también tiene que ser entendido porque cuando hemos estado en una posición contraria, que hemos sido pocos, Johanna también se molestaba y eso es normal. Debido a la suspensión del señor Patricio Parodi y esperando aún los resultados médicos del señor J. Benz He decidido que un integrante de los combatientes pasará al equipo de los guerreros No he pedido que abren, esa decisión no la voy a consultar con ninguno de ustedes Ya está tomada ¿Quién pasará al equipo de los guerreros a competir directamente con el señor Pancho Rodríguez? Es el señor Matías Ochoa Matías Ochoa pasa al equipo de los guerreros Matías Ochoa Ok Van a enfrentarse a Pancho Rodríguez ¿Quién pasará al equipo de los guerreros a competir o 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 a compet Cuchar a ningún competente y apaguen los micros, por favor. ¡Apaguen los micros! Rosángela, ¿a quién quieres que traigan a los guerreros? Cuéntame. Según tú, ¿a quién te gustaría que pasen a los guerreros, ya que a Matías no te parece que debería venir? A Fabio, por el tamaño que tiene Jota. ¿El tamaño? ¿Otros competentes quieren ir pasando y diciendo a quién les parece que debería pasar? Porque de verdad a nosotros, te digo de verdad sinceramente... A ver. O sea, ¿la eliminación cuándo va a ser también? O sea, por un tema de competencia. Mira, yo les digo una cosa. Nuestras bajas, tanto de Patricio por su comportamiento, según el tribunal, que estamos molestos, y Jota, a nosotros como equipo nos duele y nos duele un montón. A mí me cuesta un montón estar aquí parada sabiendo cómo está mi equipo. Pero estoy con ellos, estoy con ellos. Que venga Matías, que venga Fabio, que venga Israel, que venga Jota, que venga... No me importa, no me importa. Lamentablemente tiene que haber equiparación entre los equipos. Y tocó que lo lleven a Matías. Que me guste la decisión del tribunal, no me gusta. Pero es lo que se tiene que hacer, lamentablemente. Porque si no, tendríamos que pasar a otra persona también. Está bien, Rencito. Lo que pasa es que obviamente nosotros nos vemos afectados. Y eso también es normal y también tiene que ser entendido. Porque cuando hemos estado en una posición contraria, que hemos sido pocos, Yohana también se molestaba y eso es normal. Eso lo entiendo perfectamente bien. Eso es normal. Entonces no nos pueden juzgar por eso porque en realidad nos está afectando. Matías ha aprendido acá un montón de competencias con nosotros y todos. Lo que no entiendo es quién ha pedido su opinión. Justamente, Ale. Nadie, pero yo doy mi opinión cuando no me da la gana. No, pero no se la he pedido. A mí me da la gana. Cuando yo se la pida, me la da. Ale, ale. Hay democracia y yo pido cuando a mí me da la gana. Ale, escúchame. Pero y conmigo no existe la democracia. No estoy... Mira, yo quiero decir una cosa bien clara, pero perdón, perdón. Yo no estoy molesta, yo no estoy molesta, estoy triste, ¿entienden? Triste, estoy triste, ¿me entienden? Así es la situación acá, en este equipo, ahora, hoy. Claro, todos estamos molesta. Pero esos cosas en este año acá, no estoy molesta, no estoy molesta. Con el señor Patricio Parodi, claro que sí. No estoy molesta con nadie. Y triste por la situación del señor Jota. Eso sí. Triste por la situación del señor Jota. A ver. Triste por la situación de Jota. Triste por la situación de Jota. Son dos cosas totalmente distintas. Son dos cosas totalmente distintas, perdón. El tema de Patricio y el tema de Jota son temas totalmente distintos. Y yo te entiendo, Ale, porque a mí también me fastidia. Entiendo lo que dice Rocha, porque a mí me fastidia estos cambios que se tienen que dar. Pero lamentablemente tocó, y me imagino que el día de mañana, cuando pase algo similar, pasará igual, pasará en alguien de los guerreros para los combatientes. Discúlpame, pero si nosotros no hacemos nada, Tribunal va a hacer lo que quiera con los combatientes. Perfecto. Matías, regresa para allá, por favor. ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien. Compañeros, conductores, producción. Yo quiero aclararle algo al público. Mucha gente piensa que uno cuando lo cambian de equipo no juega de la misma forma. Yo quiero aclarar que a mí me encanta competir. Estén el equipo que esté, yo voy a dar el 100%. Es lamentable la situación del equipo de los guerreros, que está pasando esta situación. Tanto con Jota, con Patricio. Entiendo que somos todos rivales, pero también son mis compañeros de trabajo. Y voy a venir acá a defender a los guerreros, porque es lo que me toca el día de hoy. Mañana me va a tocar seguramente volver a los combatientes. Y de igual forma voy a combatir al 100%. Así que a la gente quiero decirle gracias por el apoyo, por la confianza. Hoy me toca estar a este lado. Entiendo, Rosángela, que he aprendido muchas cosas allá. Me siento muy cómodo con los combatientes. Me siento muy bien. Pero hoy me toca estar a este lado. Y voy a defender la camiseta. Yo igual estoy entendiendo que esto es de manera momentánea este tribunal. Yo estoy entendiendo que esto es de manera momentánea por la situación de Pati y por la situación de Jota. Y que León, que Harian además no está acá. Señorita, Rosángela, voy a ser muy claro con usted. Usted, la señorita Luciana y el señor Fabio, aún están en sentencia. Ay, yo ya vean. Yo pensé que ya no existía la decisión. Y si yo la pongo a usted adelante para que su equipo vote, piense. Si la van a elegir, no me haga tomar decisiones. Que no le conviene. Primero, yo estoy aquí mil veces salvada por el público. Si no, no duraría más de cinco años aquí en el programa. Y eso lo tengo perfectamente. Y estoy muy agradecida. Porque los votos han cambiado. Y yo no le he dicho que la voy a someter al público. He dicho que la voy a someter a sus propios compañeros. A ver, perdón. Ya depende de cada uno. Ya depende de cada uno. Yo no me voy a molestar. Eso es algo que me está causando muchas gracias. La verdad, no sé quién es Rosángela para decirme que yo me tengo que ir al equipo de Los Guerreros. Cuando lleva cinco meses aquí con una de quince que no sé todavía cómo la aguantan. Así que bueno, también recordarle que está en eliminación ella también. Pero yo quiero de la boca al tribunal escuchar si ese cambio es temporal o es que a Matías se lo van a quedar ahí y no va a regresar. A ver, yo estoy entendiendo que esto de manera momentánea por la situación de Patricio. Lo que va a escuchar de mi boca, señorita Alejandra, es que yo no le he pedido su opinión. No es mi opinión. Estoy preguntando. Estoy preguntando. Entienda un poco lo que le estoy diciendo. Comprensión. Le estoy preguntando. Lo que quiero escuchar de la boca del tribunal, le acabo de decir lo que va a escuchar. Exacto. De mi boca no va a salir lo que usted quiera escuchar. No, porque usted puede decir que se puede quedar allá y eso no es lo que yo quiero escuchar. Yo veré qué es lo que haré. Pero se da cuenta. Se da cuenta que no tiene una respuesta concreta. ¿Y quiere escuchar algo? Sí. El señor Matías se va a quedar en el equipo de los guerreros. ¿Ya está? ¿Contenta? No, obviamente que no estoy contenta. Ok, contigo vamos entonces. Por favor, tráigame mi chupetín a tamaño gigante, extra larchi. Gracias. También le voy a regalar un chupetín para que pase rato. ¡Gracias! ¡Gracias!